¡Escucha! ¡Escucha! Bueno, yo tengo aquí hasta 200 dólares en el cuentre rojo y tengo a María por Zoom. María, buenas noches. Buenas noches, bendiciones. María, ¿de qué pueblo nos estás llamando, mi amor? De Caguas. De Caguas, ¿y con quién estás en tu casita ahí hoy domingo? Con mi esposo aquí al lado. ¡Eh! ¿Cómo se llama tu esposo? Pedro Torres. Raymond. ¿Pedro? Sí. ¿Raymond o Pedro? Sí. ¿Raymond o Pedro? Pedro. Pedro. ¿Pedro? ¿Cómo estás, Pedro? ¿Estás bien? Buenas noches, Pedro. Ayuda a tu esposa María para que se lleven hasta 200 dólares. Yo tengo tres vasitos. En cada línea hay una ficha roja. Por cada ficha roja que te encuentres, o Finito te ayude, son 20 dólares para ti. Comenzamos contigo, María. ¿Dónde está la roja? ¿En el lado de Finito? ¿En mi lado o en el centro? En el centro. En el centro. ¿Aquí está la roja ahí? No. Finito. Ayuda a María y a Pedro. ¿Dónde está la roja? ¿En tu lado, mi lado o en el centro? ¿En mi lado? ¿En mi lado? María estaba en el centro. Pregúntale a Pedro, María. Pedro, ¿dónde está la roja? ¿Dónde es Finito? ¿En mi lado o en el centro? Ahora es en el centro. ¿En el centro? ¿En el centro? Sí. Eso. Ya tienes 20. Próxima. Finito, ¿dónde está la roja? ¿Dónde está la roja en el lado de Finito? ¿En mi lado o en el centro? En el de Finito. En el de Finito. No. Finito, ¿dónde está la roja? En el medio. Dame una ayudita que estoy floja. En el medio, ¿só correcto? Tienen 40. María, ¿dónde está la roja en el lado de Finito? ¿En mi lado o en el centro? ¡Centro! ¡Centro! ¡No! María, esto está malo. Finito, ¿dónde está la roja? ¿Tu lado, mi lado o en el centro? En mi lado. ¡No! María, ¿dónde está la roja? En el lado de Finito. ¿En mi lado o en el centro, mi amor? ¡En tu lado! En mi lado. ¡Sí! Soy. María, tienes 60 pesitos. ¿Quieres llevarte los 60 pesitos y juego por 20 pesos? ¿Lo quieres jugar todo o nada? Tú decides. ¡Me lo llevo! ¡Todo o nada! ¡Todo o nada! ¡Me lo llevo! ¿Por los 200 pesos? ¡Sí! ¡Ok! ¡Vamos allá! María, ¿dónde está la roja? ¡En el lado de Finito! ¡En mi lado o en el centro! ¿Dónde? ¡En tu lado! ¡En mi lado! ¡Finito, ¿dónde está la roja? ¡Allá! ¡Ok! Finito, saca la tuya, la una, a las dos y a las tres. ¡Sí! ¡Se llevaron 200 dólares de maripadro! ¡Felicidades! ¡Felicidades, mi amor! ¡Qué bueno! Y ahora, ustedes votaron en TelemundoPR.com. Vamos a hacer tres votaciones hoy, Julio. Esta es la primera entre Brian y Jonathan. Así es. Uno de ellos dos ganó y ahora va por las mil dólares, ya mismito. Uno de ellos dos pasa a la final de esta noche. Oye. El ganador. ¿Quién más votos tuvo? ¿Quién fue? ¿Quién fue? En TelemundoPR.com. ¡Ay, ay, ay! Julio. Estoy poniendo nervioso a mí porque yo los quiero mucho a los dos. Ponchame ahí a Brian. Brian. Brian, papá. Te felicito. Te felicito. Éxito. Sigue para adelante. Y también a nuestro amigo Jonathan. Pero uno de los dos pasó con un 60%. Hoy mismo, ya mismito. Y el ganador de esta ronda, al frente pase con un 60%. Bien. Brian Yaniel de Morovi. Oye, felicidad. ¡Para la final! Con un 60%. Ok. Brian. Coge agua. Te es ready. Tranquilo. Porque ahora va el otro mano a mano. Los otros dos ganadores que estuvieron con nosotros. Seguro que sí. Este mano a mano, el que gane de ellos dos, va con Brian por los mil dólares ya mismo. Eso es así. Ok. Maestro. Tengo por ahí con nosotros, Kenty Colón de Coamo. Buenas noches, Kenty. Saludos a los DJ. Saludos. Y tengo por ahí a José Javier Rivera. Saludos, saludos. Muchachos, estamos listos. Así es. Ahora usted va a entrar otra vez a TelemundoPR.com y va a votar por el que lo haga mejor. Y uno de esos dos, pues, pasa a la final. Y ahora yo le voy a decir a los dos, éxito y suerte. Pero, José, dime, tú que representas a Morovi, ¿por qué? ¿Caro Cruz? Cruz. Cruz. Cruz, 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 Cruz. Usted comienza, maestro. Y se va a enfrentar a la Coamo. Nos fuimos, señores y señores, la semifinal y el pie forzado, la música, maestro. Oye. Vamos, el pie forzado para estos poetas improvisadores es para estar a mi nivel. Para estar a mi nivel. Arriba, poeta. Hoy llegué hasta este festín. Hoy llegué hasta este festín. Y mi mente se ha frisado, porque creo que he encontrado al gemelo de Tatín. Este le dicen papín, este le dicen papín, es flojo como el papel. Y yo con mi verso fiel, le diré a toda la audiencia, que a este le falta experiencia, para estar a mi nivel. Que a este le falta experiencia, para estar a mi nivel. Llevo años en el arte, llevo años en el arte, venciendo a mil trovadores. Y para que tú mejores, estoy dispuesto a ayudarte. Saca un presupuesto aparte, y llega hasta mi plantel, como un estudiante fiel. Pues cuando te veo y te escucho, noto que te falta mucho, para estar a mi nivel. Noto que te falta mucho, para estar a mi nivel. Lole, lola, lelola, 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 lelola. Yo corto por doble filo, yo corto por doble filo, y con mi verso muy fiel. En el arte de espinel, que en ti leo tus condiciones, y te faltan pantalones, para estar a mi nivel. Para que a otro nivel pases, para que a otro nivel pases, en la décima, por fin, el gemelo de Tatín. Por Zoom, te dará las clases, ahí, sentarás las bases, en la trova de espinel. Busca lápiz y papel, pues debes, en las porfías, dejar las payaserías, para estar a mi nivel. Dejar las payaserías, para estar a mi nivel. Esto está duro, duro, duro. Mira, ahora mismo, ahora mismo, entra a telemundopr.com, y vote por Ángel Kent y Colón, o por José Javier Rivera de Morovis. Uno de ellos dos pasa la final por los mil dólares, pero tiene que ganar ahora. Entra a telemundopr.com. Vamos a una pausa, este Puerto Rico gana, vengo ya. ¿Quién entró a la final? Vota en telemundopr.com. Un aplauso para los dos trabajadores, brutal, brutal. Contra José y Kenti, los muchachos de Show Mano, nos encanta. Gracias a todos. Gracias. Promoción a que voten ahora. Y pausa. Y ahora pueden aprovechar. Te voy a poner la imagen de las montañas para que el proce en Ricardo de Código de este peso. ¿Todo bien? Salud. Salud. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Qué clase deunkie que el doble tatín, este. Qué clase deunkie que el doble tatín, mira este, gente. Ojima, se dieron duro ahí. Vieron duro. Sí. 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 los dos que participaron ahora que vamos a dar un una promo para que entren a votar todo el mundo los que votaron los que compitieron ahora se dieron duro ahí ay Dios mío Kenty José un poquito alejadito ¿Papá? Oye Iván Iván ¿Dónde está el marco de ustedes? El de siempre ¿Papá? ¿Papá?